¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este Consejo Rápido, como siempre, continuamos con nuestra parte de la luz, hablando de la iluminación en realidad, y el día de hoy vamos a ver algo... ya terminamos de ver las lámparas que trae por defecto Blender, así que obviamente ya no vamos a continuar con eso, pero sí vamos a ver otro tipo de lámpara que podemos crear, que podemos tener. Aquí tengo yo, como se dará cuenta, una lámpara de Spot y tengo un par de ojos. Suena un poco... ¿qué le digo? Un poco macabro, lo sé, pero es lo que hay. Se me ocurrió porque obviamente la parte de afuera de los ojos es bastante reflectiva. Y vea, si yo me acerco, aquí está mi lamparita. Entonces me voy Shift-Z y me deshago de la lámpara. Y por supuesto yo me acerco y no hay nada. Sin embargo, habrá ocasiones en las que se nos hace necesario tener un tipo de emisión distinta, simplemente porque le queremos dar un efecto distinto a lo que sea que esté reflejando nuestra luz. En este caso, pues, estos ojos. Digamos que nos acercamos un poquito, como ese video que está de cierto juego de Nintendo en donde prácticamente se te anuncia que viene Smash Bros. Sí, ojalá, ojalá. Le decía. Me distraigo cuando lo de eso. Shift-A. Vamos a agregar, por ejemplo, un plano. Y lo vamos a hacer un poquito más angosto en el eje Y. S-Y. Y vamos a irnos al modo de edición con Tab. Y aquí, en el modo de edición, vamos a duplicar y vamos a traerlo, digamos, hacia acá. Y ahora, este de acá, vamos a dividirlo, a duplicarlo, perdón. Y hacemos otra vez lo mismo. Y vamos a seleccionar estos dos. Y vamos a hacer Shift-D de nuevo. Y lo vamos a traer hasta acá arriba. Ahora, me salgo del modo de edición y esto, afortunadamente, como lo hice desde el modo de edición, pues, es un solo objeto. Así que lo vamos a traer para acá. Digamos que para acá, vamos a rotarlo un poco sobre el eje X. Y ahora, le vamos a dar una propiedad. La propiedad, por supuesto, y como usted lo imaginará, es de emisión. Bien. Vamos a ver ahora. Vamos a Shift-Z. Y vea. Si yo me acerco. Vamos a salir de aquí y me voy a acercar un poquito más. Vea. Esto da la impresión, obviamente, de que estamos hablando de una serie de lámparas en el techo. En lugar de ver un solo objeto, perdón, de forma mayormente circular, estamos viendo el objeto que está emitiendo. Por supuesto que le podemos cambiar la cantidad de luz que irradia a este objeto, tal y como se hacen las lámparas. Vea. Ahora se ve mucho mejor. Y siendo que está siendo reflejado desde un objeto con mucha reflectividad, si usted ve, tenemos esta parte, perdón, que se llama blanco del ojo, es un glass más un glossy con algo de Fresnel, afectando al factor. Así que eso es precisamente de lo que se trata esta cuestión de tener objetos que emitan luz. Ahora, ¿cuál es la diferencia con las lámparas? Pues que los objetos, obviamente, se van a ver. Ya. Se van a ver en nuestra escena. Ahora, usted no quiere que salga renderizado, porque, obvio, posiblemente no quiere que salga renderizado. Pues lo único que tiene que hacer, vea, me salgo del modo de renderizado y puedo venirme acá al modo, bueno, selecciona el objeto, claro está. Me vengo al menú de objetos y le tengo que decir, diablos, ¿dónde estás? O era acá. Déjeme ver. Solo déjeme ver. De acuerdo. Esto es en render layers. No, tiene que ser acá. Solo que no recuerdo dónde. Esto está. Cycle settings. Ok. Aquí en Cycle settings no lo encontraba. Bueno, simplemente le quitamos cámara, ¿de acuerdo? Porque cuando yo haga Shift A y agregue una cámara, digamos acá, y lo traiga acá, vea, ahí están mis ojitos. Y cuando yo haga Shift Z, ¡ah! Solo están los ojos. Y lo mismo va a pasar, por supuesto, si yo hago F12. Vea, solo están los ojos. Allá a lo lejos. Obvio que esto lo quería renderizar nada más para que usted viera que no va a salir el objeto. Si yo, por el contrario, selecciono y le pongo cámara, ¡ah! Ahí está. Y si le doy F12, pues obviamente va a aparecer ahí. Esto es prácticamente todo lo que le quería mostrar el día de hoy. Objetos como emisores de luz. Esto, por supuesto, por supuesto, como se imaginará, puede ser cualquier cosa. Puede ser en lugar de un, de ese, de esa cantidad de planos, puede ser cualquier cosa. Una Susan, por ejemplo. GZ, vamos a subir a Susan. Vamos a darle vuelta en el eje Z. Solamente porque sí, para que más o menos vea a nuestros ojos. Le ponemos la emisión. Y aprovecho para decirle, si es la primera vez que usted viene por acá, pues no tiene más que... Bueno, si le ha gustado, pues lo que ha visto, pues no tiene más que suscribirse. Es totalmente gratis. Y eso es siempre bienvenido. Siempre bienvenida. Si le ha gustado bastante, pues dile like y compártalo. Es la única forma de que el conocimiento se haga universal. Eso es importantísimo, por supuesto. Vea, ahí está Susan. Que no se ve muy bien, pues incrementemos la cantidad de luz que irradia. Y movámosla un poquito, le parece. Tal vez sobre Shift Z. Para que los ojos vayan reflejando al objeto de forma... De mejor forma, digamos. También, y finalmente, damas y caballeros, si ustedes se quieren convertir en mi benefactor, pues no tiene más que llegarse a mi cuenta de Patreon, que está al inicio de este video y también al final. Y pues nada, se lo agradecería yo, pero de verdad, en el alma. Epa, ¿por qué la puse yo tan abajo? No lo sé. Ahí. Bien. Acerquémonos ahora. Y esto es todo. Damas y caballeros, objetos como emisores de luz. De eso va el consejo rápido del día de hoy. Espero les sea de utilidad. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre, larga vida al software libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!